¡El mejor! ¡Me encanta! ¡El aplauso para Barceló! ¡Un aplauso! ¡El Imperial es... ¡El Imperial es fantástico! Entonces, lo que vamos a hacer es un cóctel más bien cálido. ¿Ya? Como bien invernal. De a poquito. Hágale cariño, quéralo, agarícelo. Cálido para gente cálida. Gracias, gracias. Vamos a ver la receta. Ya, veamos la receta. Vamos con la receta. ¡Vamos, Patito! ¡Vamos con la primera receta de la noche! ¡Solorsano con cofí tonic! ¡Solorsano! ¡Mira qué bueno, Solorsano! Lleva 50 cc de ron Barceló Imperial. 20 cc de licor miel. ¡Ay, qué rico! 30 cc de café expreso. Necesitamos un vaso alto y decorar con gramos de café. ¡Granos! 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 Bueno, depende de dónde esté usted. Decorar con granos de café. ¡Piebre de limón! ¿Cómo se llama? ¡Solorsano! 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 ¡Cuidado! ¡Se toma! ¡Cuidado a los mails! ¡Y te llega! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Bien pa' dentro! ¡Bien pa' dentro de llegar! Entonces, vamos a hacer el cóctel directo en el vaso. Vamos a probar todos los ingredientes adentro. Y partimos con nuestro amigo Barceló. 50 centímetros cúbicos. Es... ¿Qué es lo que tiene? Yo pensé que era como para un tetoscopio. ¿Qué es esta cuestión? Esto se llama giga. ¡Qué buena pregunta! Sí, porque... Buen alumno hoy día. Porque, con todo respeto, cuando uno va a los bares, a las discotecas, siempre... Cuando uno va a los bares... Me va a cagar el barman. Al contrario. Gracias por preguntarlo. Ah, se puede ser. No, pero en serio. Es buena la pregunta. Disculpa que sume algo más. Sí, por favor. Porque así como decís tú, como a veces el taxista te cambia el taxímetro... Yo siento que con eso te cagan. ¿Cuántas veces adentro nos le han puesto un relleno para echar? No, no. Absolutamente. ¡Mira! Hay técnicas, sí, hay técnicas. ¡Ah! Pero no, secretos de Estado. Pero Gallo, pero Gallo no hace... No, Gallo hace eso. Sucede que esto... ¿Lo puedo revisar? Esto que se llama Jigger... ¿Cómo se llama? Jigger. Jigger. Y asegura que la medida del cóctel sea la precisa. O sea, que si son 50 centímetros cúbicos, sean 50 centímetros cúbicos. ¿Qué preparaste aquí, cochinón? Venía lavadito, venía lavadito. ¿Qué preparaste antes? No, no, si venía solamente el ron, ¿viste? No le vas a charto, sí. Por favor. Entonces, como les decía, esto asegura que las medidas sean las correctas, que el equilibrio del cóctel sea el adecuado, porque son ingredientes bastante intensos. Entonces, si uno se pasa un poquito, falta un poquito, a veces es bueno que sea la medida exacta. ¿No puede ser al ojo? Sí, yo soy tu de acuerdo. No soy muy amigo del ojo. Si alguien no tiene... Si alguien no tiene... Sí, es barato. Haga... ¡Ah! ¡Lo... Pero mira, esto puede ser... ¿Puede uno usar los dedos? Son otros problemas. No, hombre. ¿Ve que se pone creativo? Ah, medidas. La medida. ¿Pero qué pasa si el dedo es más grosso, el dedo es más delgado, es más grueso? No lo digo así, dos dedos, así que dos dedos. ¿Me da dos dedos? ¿Verdad? ¿Me da dos dedos? ¿Me da dos dedos? Ay, va a caer ese gesto que va a decir. No, te ote. Gayo, si alguien en la barra te viene para acá, medio ebrio, muy... Ya, muy... ¿Ya? ¿Tú cambias la medida? ¿Cambias la medida más pequeña? No, 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 no. Porque tiene dos medidas, ¿no? Tiene dos, y adentro tiene más. Tiene algunas líneas adentro que también me van indicando medias más chiquititas. Ah, ya. No, si esto es muy complejo. Es complejo. Si esto es de su gracia. Sí, se llama chica. Gayo, ¿con qué más seguimos entonces? Entonces, 50 centímetros. ¿En qué estábamos? 50 centímetros, ¿qué está hablando? 50 centímetros cúbicos. ¿No quieres curar, cochinón? No, no, no. 20 centímetros cúbicos de licor de miel. 20 centímetros cúbicos de licor de miel. Ya. Más el ron. Y terminamos con 30 centímetros cúbicos de café expreso. Oye, nosotros somos desinhibidos sobrios, ¿ah? Sí, no es necesario. No, pero esto es para acompañarle las noches invernales, las noches otoñales. Yo quiero preguntarle al director si realmente quiere, de serio, ¿nos quiere dar alcohol? Sí, te quieren dar siempre. Ok, háganse responsable. Si hubiese respondido el director, está curado. Oye, por supuesto, como siempre, mucho, mucho hielo. Mejor invitado, mucho hielo. Hicen eso a todos. A todos, Lerdín. Revolvemos. A mí se lo dijeron también. Sí, a todos. Los mejores invitados. Revolvemos. ¿Qué llama esa cosita para revolver? Cuchara. Ah, perfecto. Cuchara. Cuchara larga. Cuchara larga. Cuchara de bar, si quiere. Cuchara de bar. Pero en realidad... ¿Cómo se llama esto? Copa. Copa, eso, gracias. Y lo que está adentro, hielo. Y así podemos estar todos. Pero te van a preguntar todo. Pero es que queremos saber. Está bien, está bien. ¿Te ayudamos a poner hielo acá? Por favor. Ya. Por favor. Entonces, lo tenemos ya los ingredientes. Tenemos mucho hielo. Siempre digo, mucho hielo para que no se derrita. Para que quede todo muy frío. Ah, mentira. Mucho hielo para cagarnos con el trato. No, porque siempre. No, pero es lo mismo. No, pero es lo mismo. Muy bien. No. Y mira. No se rían, hombre. Ophando, calla. No digas nada. Oye, ¿es desordenado este programa? ¿Tenemos un equipo? Ya, me gusta. Ya. La nativa pone el orden, me gusta. La nativa pone el orden. Y lo hielo. Y lo hielo, ¿no? Mucho hielo. Ah, ya. Frío como corazón de... Frío como el viento. Frío como el viento. Tengo más preguntas. Por favor, por la pregunta. Tengo más preguntas. Oye, preguntas hueonas. Mira, la pregunta es la siguiente. No, no, no. Esa cuestión que tenía ahí, que lo he visto en varios cócteles, varias cócteles. ¿Cuál es la cuestión? Una cuestión que se tiene en la oreja como Mickey Mouse. ¿Como Mickey Mouse? Esa cuestión que tenía allá. ¿Ese? Ah, ¿ese? ¿Para qué esa cuestión? Mira, este se llama colador oruga. Es para mirarse el tiempo. ¿Para qué es? Entonces tú, por ejemplo, tienes esta costerera. Ya. Bates, bates, bates. Luego tienes que servir. Y para que los hielos que estén adentro no se vengan abajo, pones esto ahí y sirve. Colador oruga. Muy bien. Colador oruga. Increíble. Muéstralo, por favor, a la cámara. Señor director, lo que ve. Mira, ahí está, señor director. Ahí. Entonces con eso los hielos no se van abajo del vaso y queda el desastre. Perfecto. A diferencia de esta coctelera, que en estos momentos tiene que abrirse. Si uno quiere llamar a Guajardo, se pone... Ahí. Esta coctelera viene con el colador incorporado. Viene con el colador, perfecto. Entonces no es necesario. Uno nunca ve estas bambalinas, siempre toman. No, por favor, hagan todas las preguntas. ¿Con qué más seguimos? Entonces con qué decoramos nuestro cóctel. Entonces finalmente decoramos con piel de limón. Qué rico. Que la apretamos así. Me encanta la piel de limón. Qué bueno este gallo. Así. Cosa de aromatizar el cóctel. Es muy importante aromatizar los cócteles. Eso no se come, ¿no? Se deja a un lado, ¿no? Mira, Nacho, la gente igual, ¿ah? Sí. Yo soy amigo de comerme todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. Mira, uno que tuvo Masterchef, lo primero que nos enseñaron es que todo lo que está... Se puede comer. Todo se come. Es lo mismo que le ha pasado a Osvaldo cuando salíamos con una amiga. ¡Ah! No, es verdad. Es verdad. No, 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 no. No puede estar quedando a mi señor. Yo también puedo decir. Deja un gusto amargo, pero... ¿Porque usted es tan cerca ahí de Avenida Mata donde trabajan? Sí, claro. Estamos ahí mismo. ¿Te casaste? ¿Qué está hablando? No, no, no. Esto se casó. Yo no me casó. Yo me casé. ¡Qué bien huele esto! ¿Se puede? ¿Pero cómo se lo toma él? No, no, ahora está doliendo. ¡Uy, qué rico! Me gusta. Oye, queremos hacer un salud. Por favor. Chiquillos, bienvenidos. Muchas gracias. Pero, pelo. Pero, no, vamos, vamos, vamos. Pero ya se lo tomó. Ya se lo tomó. Ya, pero, por favor. Pero, mira. Estamos tratando de la hilacha ya. ¡Está bien! Vamos a hacer el salud de la siguiente manera. Sin pasar vergüenza. Vamos a decir los dos al mismo tiempo, el par de guatones. A esa cámara, ya. Uno, dos, tres. ¡El par de guatones! Y ahí tenemos para el promo la presentación. ¡Ah! ¡Salud, chiquillos! ¡Bienvenido! ¡Lo tomamos muy bien esta noche! ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo de a poco con moderación y con responsabilidad! ¡Muy bueno! ¡Muy, muy bueno! Oye, muy dulcecito. ¡Tamá! Vamos a empezar. Después vamos a hacer otra final del programa. Así que... ¡Pégan, despegan! ¡Por favor! ¡Por favor!